El río, el filo es los cantores que tienen los poderes El río, el filo es los cantores que tienen los poderes El río, el filo es los cantores que tienen los poderes El río, el filo es los cantores que tienen los poderes El río, el filo es los cantores que tienen los poderes El río, el filo es los cantores que tienen los poderes El río, el filo es los cantores que tienen los poderes